Luego de denunciar públicamente el saqueo a dineros de Ocat Paz, el periodista Enrique Camargo Plata está siendo perseguido por desconocidos. Así lo anunció en Candela Viva, programa matutino que dirige. Lenín, yo le dije que había una persecución contra este servidor, no de ahora, y se llama revictimización. En el 2007 la Policía Nacional me iba a asesinar en la región de Vadillo, y como no pudieron asesinarme me montaron un falso positivo y duré injustamente cinco días preso. Me judicializaron, hubo persecución judicial. Ya algunas facturas se pasaron, las pasó el de arriba. Otra vez, hay persecución porque empecé a denunciar otra vez. Exijo que digan quién es este individuo. Me siguió ayer toda la mañana. Muéstrenme la otra fotografía. Hay otras, son tres fotografías, hay otras y hay videos. Esa, todo el mundo sabe quién es, menos las autoridades. Menos las autoridades. Entonces, llega a la zona donde yo, llego todas las mañanas donde tengo mis amigos, ahí en la gobernación del Cesar, yo digo que es mi oficina donde Dago, y se sentó y todo el mundo viéndolo, que era extraño a la gente que está allí. Y no obstante eso, lo movimos a las cámaras, que la captara la cámara de la gobernación, la que está al frente del Rodríguez Valera. Y no está, y se nos perdió por repente. ¿Y sabe dónde me estaba esperando él y otro sujeto de camisa amarilla y una gorra, que es imperdible, muy vivos? ¿Sabe dónde me estaban esperando? A las once de la mañana, en toda la esquina de la heladería y pizzería Los Corales. Donde llego todos los días, ahí hay cámaras, la fiscalía, registraduría, instrumentos públicos, y adivina cuál, los muy vivos, están las cámaras de Imelda Daza. Pero como la policía no sabe nunca, y no saben quién es, en Bogotá sí van a saber quién es, ¿sí me entiendes? ¿Y eso es qué? Para que uno no avance, para que uno no avance. Señores, yo no estoy extorsionando. Y me han mandado todos los mensajes para que yo pique y salir con el San Benito que los estaba extorsionando a los alcaldes del Cesar. ¿Usted cree, Enrique, que usted le están haciendo un entrampamiento con el gaula de la policía? Claro, más o menos esa es la situación. Y hoy ya tengo cita con la procuraduría. Pero avancemos en esto. Y como esto no es mentira, el 18 de marzo partieron los vidrios de uno de los vehículos. Espérense un momentico, Lenín, no se me avance, por favor. Que es con calma, Frank. El 18 de marzo, frente a la funeraria Recordar, partieron los vidrios de un carro y se llevaron el maletín con todos los implementos de trabajo, buscando los celulares. Se llevaron todo. Pensé que era un robo normal. Dije, di papá, ya se lo llevaron. La policía recuperó los documentos de identidad, pero no saben que... Todos mis amigos y mis familiares viven en el centro de Valledupar, donde los recuperó a gente gracias a la una de la mañana. En toda la esquina de la Casa de la Cultura, uno de mis hermanos vive a dos cuadras. Pila, pila, vete allá. ¿Quién no? No, un señor así, fueron allá, hablaron con el tipo. No, a mí me regalaron esto, me regalaron para que me rebuscar estos papeles. ¿Y quién te lo regaló? Un carro así, asado. Ah, palito en boca. Anuncié que iba a sacar unos audios y muestre ahora sí los videos. El carro que van a ver me siguió, y yo lo vi, porque a mí me gustan los carros. Vi un carro blanco, muy bien arreglado, ese carro. Pero, mire, mire, ese es un... Mire, mire, ese es el carro. Ese es el carro. La policía ni la fiscalía ha dado con el carro. Bueno, ese es el último, ese es uno de los videos. Pero muéstrame el que tiene, son muchos. Mire, ahí hay otros carros de alta gama. La camioneta que está ahí al fondo, que usted está viendo allá. La gris. Era en la camioneta que yo andaba. Mire, mire, mire cómo hace ese carro. Viene, da rever, mire, mire. Se pone al lado, me están siguiendo. Yo estoy caminando ese parque, los cortijos, ahí está. La fecha, todo, la hora. Mire, ahí, ahí ponen el carro. El carro está asegurado. Mire, déjelo que corra. Los parquean al lado dos tipos morenos, gruesos, morenos, no de nuestro prototipo. La vestimenta diferente a la de nosotros, más parecían dominicanos que otra cosa. O gente del Valle del Cauca o de Urabá. Pero no han dado las autoridades para saber. Y hay una denuncia formulada. Se puso en la flip, pero la flip conmigo no funciona. Bueno, ahí seguimos. Mire, mire. Por eso lo estoy revelando, para que aún esté el acoso. Quiero que diga, mire allá donde voy yo caminando. Me tropiezo. Ahí empiezo prácticamente. Mire, el moreno. Mire, ahí yo lo miro. Y yo salgo y me le paro del otro lado. Estamos en los cortijos. Llevo una camiseta del Junior de Barranquilla. Velo allá donde voy con sudadera. Y después no le pasó más. Ay, voy a hacer... Mire, yo estoy como el venado que han tirado dos veces, ¿verdad? Desconfiado. Ese carro no lo habían visto nadie por ahí. Mire, deje que pase todo, pasa todo. Seguido caminando allá. Allá y mirándolos, como si nada. Al interior del vehículo estaba este computador, que ustedes ven aquí. Una camisa, unos zapatos, los lentes, otros lentes, lentes de sol y otras pertenencias. Se llevaron el celular nomás. Un celular que servía nomás para grabar. Bueno, ahora va el otro video. El otro video. Ahí es donde se va. Mire, ahí ya coronan y se van. No, es correcto. Ahora, pues, para que vean que si hay denuncias puestas. Pero la Fiscalía no sabe. La Fiscalía no sabe. Ahí están todas las denuncias. Ahí están las denuncias. Con factura, porque estos celulares no son robados. Estos celulares son pagos, comprados. Ahí está. Están todas las denuncias. ¿Oyó? Y no es acoso. Muéstrame otra vez la foto del individuo. Y el video lo tenemos guardadito, porque de todos los que llamé, uno solo, uno solo me colaboró y anoche me dijo, haz esto, haz esto público. ¿Me iban a qué? A montar otro paquín, otro, ese revictimizar. ¿Quién es este individuo, señor comandante de la policía? Ayer no sabían. Es del caula, de la sijín. ¿Quién es? ¿Qué me iban a hacer? A matar. ¿Qué me iban a hacer? A secuestrar. ¿Qué me iban a hacer? ¿A montar qué? ¿Otra vez? No, y eso no paga. Y hay una, yo te mandé ahorita la placa. Y nada, no pasa nada.